Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente, nadie para la canción porque es valiente Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente, nadie para la canción porque es valiente Asómate a la esquina que esta vaina está que arde, con cautela guacho acá no se respeta a los cobardes Te matan por plata por si el vecino los delata, aquí la cosa no es fácil, debes codearte con un par de ratas La avenida se decora con grafite, escritores de cuneta en su libreta de cuentas La neta un freestyle hace perder el temor, el dealer sigue disparando misiles ganando miles a los surtidores La noche borra el color, se escabulla entre la escaramuza, viva de cagarte En paralelo la policía hace los Larrys para no salvarte Mete presión, pa' que no puedan escaparse, el canto de la pobla más rebelde nunca muere Mucho rap loco y por doquier bellas mujeres, un dialecto diferente en cada cuadra de descuadra La sirena de la PDI, los perros con una gaya lava Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente, nadie, nadie para la canción porque es valiente Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente, nadie, nadie para la canción porque es valiente La deslealtad y la traición, mi perro, razón es suficiente para gatillar un fierro Drogadicción, a muchas lleva la prostitución Condición de traficante, maricón, perro, guatón que abusa Aquí nadie se acusa, la cuenta se ajusta y claro, en la oscuridad se oculta Bunda, violencia y muerte en impunidad, lo que en la noticia no alcanza a ser la mitad A mi cumpa lo mataron, hace casi un año Tres hijos de puta y aún nadie repara el daño Lo ponen y lo vendieron aunque saben quienes fueron Por ser reincidente y no tener dinero de por medio no hay remedio Al parecer a ver la situación, rapear es mi consuelo frente a la resignación Puedes sacar mi nombre de la calle, pero jamás de mi corazón la calle Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente Nadie para la canción porque es valiente Esto es rap, rap de calle, cantando la verdad con un jodil detalle Nadie para el son de mi sangre caliente Nadie para la canción porque es valiente Ey, 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 yeah, yeah, oh, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 4, oh, power Genius production Hand by the guy, oh, 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 oh baby, yeah, oh, 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 oh Oh, 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 you got the card and the cannot do Randy, Randy, Removal, yeah, oh oh, 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 oh Thank you.